Hace horas, al margen de otras preguntas que podemos tener sobre el sistema, hace horas nada más el gobierno ha sacado una nueva línea, por lo menos para intentar impulsar en estos meses un poco más la construcción y la refacción dentro de lo que es el sistema proclilar con una inyección más de capital. Para avanzar sobre este tema, estamos en comunicación con Luciano Scattolini, subsecretario de Políticas de Suelo de la Nación. Luciano, un gusto, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Luciano, al margen de otras preguntas que podemos hacer luego, que tienen que ver un poco con el sistema general, esto se hacía hace poco, el gobierno sacó, digamos, o inyectó un poco de capital para ver si podía reactivar al menos parte del Procrear, lo que es refacción y construcción. Sí, en realidad esto ya hace dos meses, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, en el inicio de la cuarentena, anunciaba que el programa se iba a relanzar, en todas sus líneas históricas, digamos, líneas que tienen que ver con la construcción de viviendas, con refacciones, ampliaciones, desarrollos urbanísticos, y obviamente, relanzar el programa implica que vuelva a tener recursos, ¿no? Porque nos encontramos con un programa absolutamente desfinanciado cuando empezó la gestión del presidente Alberto Fernández. Estamos hablando del lanzamiento que quedó, obviamente, en el medio o en el marco de una pandemia que frenó absolutamente todo. ¿Cómo está ahora esta situación financieramente? ¿Los bancos? ¿Cómo vuelve a vincularse y activarse el sistema? No, se vuelve a vincular con el modelo que en su momento fue lanzado, ¿no? En el año 2012 por la expresidenta, Cristina Fernández, es un modelo en el que participa solo el banco hipotecario, como fiduciario, como administrador de los fondos, en este fideicomiso público es el programa de crédito argentino Procrear. A partir de ahí, lo que hace cualquier ciudadano que quiera obtener el acceso al programa es inscribirse en la página web del programa Procrear para alguna de las líneas que el programa contempla, que tiene que ver con construcciones de vivienda, con refacciones, con ampliaciones, con desarrollos urbanísticos, con lotes, con servicios. Nuevas líneas que estamos lanzando que tienen que ver con desarrollos habitacionales, mejoramientos. Y bueno, a partir de ahí va a haber un sorteo como se hizo históricamente en Procrear y surgirán los ganadores para cada una de estas líneas y la posibilidad de acceder. ¿Tiene fecha ese sorteo, Luciano? No, lo que tiene fecha es que ya a partir de la próxima semana comenzarán las primeras inscripciones, seguramente previo a algún anuncio del presidente de la Nación, que va a poner en contexto lo que significa para el Estado Nacional volver a poner en funcionamiento el programa Procrear. Y bueno, nosotros estamos muy esperanzados, con mucha expectativa, sabiendo que para todos los argentinos y argentinas este fue un programa que quedó inscripto entre los grandes logros que tuvo nuestro país y que nosotros aspiramos a que vuelva con sus políticas más virtuosas. Luciano, la situación o el crédito va a tener la modalidad UBA, teniendo en cuenta, digo, que estamos en un contexto aún inflacionario, por ahí a veces es un poco difícil para el cálculo de una familia, todavía la actualización del UBA. No, bueno, nosotros estuvimos trabajando estos meses con mucha responsabilidad, en silencio, con los equipos técnicos del Ministerio de Economía también, evaluando y llevando adelante una nueva propuesta crediticia, que también va a ser parte del anuncio que hará el presidente de la Nación. Perfecto. Lo traigo a Bahía Blanca y le pregunto por, seguramente está al tanto, porque ya venía de la gestión anterior, el tema de los terrenos, los lotes del Ejército, que está bajo una modalidad, una situación bastante particular que se fue arrastrando. ¿Hay alguna actualización de eso? ¿Cómo estás a esa distancia? Sí, sí, fui parte de ir muchas veces a Bahía Blanca cuando los bahienses nos pedían que consiguieramos tierras para poder acceder al programa, ¿no? Y eso lo pone en valor lo que fue el programa que en su momento generó tanta expectativa y tantas construcciones de viviendas que dejó de haber lotes en las ciudades o lotes a valores razonables. Nosotros en ese sentido hemos hecho dos cosas. Por un lado, lanzar el Plan Nacional de Suelo Urbano, que es una propuesta de nuestro ministerio para poder evitar esas prácticas especulativas como tuvimos en Bahía Blanca. Y por otro lado, poner en valor estos terrenos que en su momento habíamos podido desarrollar desde el programa, que fueron casi 10.000 en toda la Argentina. Y seguramente a quienes han accedido ya a un lote, por ejemplo, en Bahía Blanca, que se hicieron 524 lotes, se les va a respetar su condición de ganador y se les va a también dar la oportunidad de volver, como tenía en el sistema anterior de Procrear, un crédito para poder construirse una vivienda. El remanente de lotes que tenemos en Bahía Blanca, que no están todos esos lotes ya con ganadores, hay ciento y pico de lotes con ganadores, van a salir también inscripción y a futuros sorteos. Y aspiramos, por supuesto, en Bahía Blanca, como una de las grandes ciudades que tiene la provincia de Buenos Aires y nuestro país, poder a partir de este Plan Nacional de Suelo Urbano, tener una política que nos permita contar con terrenos disponibles para todo este relanzamiento. Luciano, la manera de obtener ese crédito es bajo la misma modalidad que va a anunciar el presidente, es UBA, ¿qué le podemos decir a los tenedores de esos terrenos, a los ganadores de ese sorteo? ¿Cómo van a seguir adelante con su historia allí? Bueno, por eso les decía que trabajamos estos meses con mucha responsabilidad y en silencio, buscando un nuevo formato crediticio para el programa Procrear y bueno, también estas familias que seguramente todavía no han firmado su escritura van a tener condiciones, nuevas condiciones, le podemos decir eso. A quienes ya tienen una escritura firmada y tienen un contrato, por lo tanto, con condiciones que se establecieron con otra modalidad, bueno, en principio hay un contrato firmado y que está en marcha. Después veremos, ¿no? Pero en principio, si existen contratos en marcha, son contratos que tienen la modalidad que tuvieron en el momento que se firmaron. Lo que se va a plantear para Procrear es de acá para adelante, pero sí a quienes no recibieron un crédito para construcción de vivienda en alguno de estos predios que fueron desarrollados por el programa, se les va a dar la posibilidad de que puedan acceder a un crédito también para construir. Luciano, vuelvo al principio y pongo un poco más en contexto. Aquel anuncio que hizo Guzmán cuando estaba, lamentablemente, arrancando esta crisis mundial por la pandemia. Es parte de lo que se va a relanzar después, dentro de semanas, con el propio presidente y con estos nuevos formatos. ¿Es así? Exactamente. Exactamente. Hubo un anuncio del ministro de Economía que nos llevó también este tiempo de mucho trabajo de equipos técnicos y más, porque hubo que rehacer todo un programa que estaba totalmente, no solo desfinanciado, sino había perdido sus capacidades en términos de no tener arquitectos, por ejemplo, para poder desarrollar propuestas de desarrollo suburbanístico. Bueno, fuimos a partir de la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el trabajo que hacemos junto a nuestra ministra, la arquitecta María Eugenia Bielsa, pudiendo recuperar, recomponer equipos, darle detalles a estas líneas que anunció el ministro Guzmán y, bueno, que hoy sean una realidad para poder trabajar en estos años que vienen en la Argentina y ver si también aprendemos, ¿no?, los argentinos y las argentinas a tener la capacidad de sostener en el tiempo propuestas como el Procrear, que la verdad no fueron propuestas para un gobierno, no fue un partido político, sino que fueron ejes de trabajo que nos hubiera gustado que se sostengan durante muchos años en la Argentina, porque volver a reconstruir sobre algo que fue muy deteriorado, la verdad que ha sido y es muy trabajoso. Escatolini, muchas gracias por el contacto, lo renovaremos en la medida de lo posible, bueno, dentro de poco, cuando ya esté en marcha esta historia, para saber un poco más. Ojalá que estemos por Bahía Blanca con estas buenas noticias y en persona dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias.